Tú ves que no me tardo y no habrán peros, ni sin embargo, eso dejémoslo para los amargos, por eso tú ves. Y yo por ahí, hace unos años, me divierto con los amigos, cuando nos juntamos con Drexler o con la Fulcade o amigos, colegas o conocidos, más conocidos o menos conocidos, pero tocamos una de Lennon, una de Violeta Parra, una de Caetano Veloso, una de Salte García. Fue súper lindo hacer este tú ves. Y de algún modo tú ves también, que no es de tener, sino es tú ves, vos andás yendo, como dice la canción. Las canciones hacen un poco eso, cuando son compuestas, ya está, ya son del viento, y las elige quien... Quien la escucha y quien quiere, ¿no? Y de algún modo, las canciones van, ¿no? Salen y salen al aire y ahí se ve qué pasa con ellas, ¿no? Sí, bueno, ahora te falta hacer un cuarteto. Sí, totalmente. Tengo ya varios en gatera, así que ya estoy por decirle a la mona, tengo uno que está ahí para él, es perfecta. She's on her way, and I just can't wait, even through the moments of death, baby. She'll be back by this afternoon. I knew you'd come through. Oh, why can I get down with my baby? Yo no me considero un intelectual, ni lo quiero ser. La vieja fue una mina muy leída, ¿no? Me tocó una madre que enseñaba literatura inglesa y española, entonces era muy lectora. Y era muy melómana. Era, la verdad que tenía una capacidad y una curiosidad de escucha impresionante. Escuchaba en Alaska, ya tenía música clásica, pero tenía el folk del norte que sonaba en ese momento, no sé, John Baez, Bob Dylan, Los Beatles, y el folclore nuestro, porque escuchaba Tita Merelo, Atahualpaquipanqui, Julio Sosa Tango, folclore, el boom del folclore, el boom de la novela latinoamericana. Entonces, sí, la vieja me dio mucha data, ¿no? Me crié en una casa que había mucha información. Eso sí, capaz que la primera canción que hice fue un poco para hacerla reír. Los juegos de palabras jugábamos, me acuerdo, al Scrabble. Y era un Scrabble bilingüe, ¿viste? Porque yo hablaba inglés, iba ya hasta los 11 años, y a la vez la vieja machacaba con el castellano. Entonces, jugábamos a un Scrabble en inglés y en español, y de repente la vieja te metía una palabra en italiano, francés o portugués. Así que la sonoridad de las palabras, la musicalidad que tienen las palabras, fue algo que estuvo presente desde muchos años. Pero igual tu viejo era de Colorado, ¿no? O sea, fue como una casualidad que nacieras ahí. A mi viejo lo describo siempre como un cordobés yanti, ¿viste? Como del medio oeste, un gringo piola que no quería ir a Vietnam a matar vietnamitas. Y había una cláusula legal cuando te llamaban del ejército para decir, bueno, no quiero matar a otros hispanos. Así que lo mandaron a hacer papeles para el gobierno, así, tipo administrativo en Alaska. O sea que, digamos, ¿y vos tenés recuerdos de eso o no? No, tengo un recuerdo blancuzco, literal. Sí, por la nieve, obviamente. Pero, nada, viví hasta menos de los cuatro años, tres o medio, cuatro años. Debo tener alguna, o sea, recuerdo como compañeritos de jardín, ¿viste? Tipo sala de tres o de cuatro, de compañeritos de algún compañero japonés que me enseñaba palabras en japonés. Porque hay como una comunidad de Japón allá bastante importante. Eso es eso, pero nada, nada. ¿Qué conexión tenés con Córdoba? Y recién yo pensaba, pero ¿qué conexión va a tener este tipo que es igual al Piojo López? O sea, ¿qué más conexión podés tener con esa? Más que es, ¿no? Sí, muy genial, muy genial. Yo me acuerdo cuando todavía existía el fax, tipo estas máquinas, como esta impresora, ¿viste? Y que salía el papel, mi hermana me mandó antes del Mundial de Francia, imagínate, de 98, una foto, que yo veo que sale una foto de mí gritando un gol con la camiseta de la selección. Y no, era el Piojo López, ¿viste? Era igual en ese momento. Y después, cuando llego a la Argentina, después de 10 años, no fuera, en el 2001, por ahí, ¿viste? Yo veía cinco pibes en la esquina y uno me miraba, tipo, sos vos, ¿viste? Y me pasaba. Soy el Piojo, ¿viste? Todavía no era conocido, recién me estaba empezando a hacer conocer. Y como a los cinco o seis años, el Piojo, en una nota dijo, una vuelta me confundieron con Kevin Johansson en un avión, ¿viste? Y ahí dijiste, llegué. Bien, lo logramos, llegué, ¿viste? Tengo que hacer un video, ¿viste? Donde él toque la guitarra y yo juegue al fútbol.